El de plazas Buenas tardes y ya me dijo, al vino dos veces, la mitad la mitad la mitad, no al no, al vino dos veces, y ahora al último me llamó, falta 50 para, por lo que te he hecho por hoy, 4 te va a llevar, y nada, y hoy en la mañana se va a pagar y no cuenta nada, y ahora para darle los 50, y yo le llamo, le voy a dar los 50, y ahorita lo que por eso lo va a tener. Y a ver, yo estaba conversando con una señora en Horacio, es mi vecina también, pero no me encontró todavía en el momento, y le estaba pidiéndole plata, pero me dijo su vecino también, te voy a ayudar a pagar. ¿Dónde justamente te ha indicado con un hombre de CEDA? CEDA Amplio, casi, con un hombre de Nicolás García. Y no había sido, porque CEDA, porque había tenido, y yo había tenido un hombre, CEDA Amplio también, y yo creo que está bien, porque, ¿qué es lo que usted desea? Yo quiero que me devuelva mi plata, porque ya ha engañado a varias personas. El día de la mañana tiene su foto, pero ya ha engañado a varias personas. Sí, el señor no trabaja en Cera Culiaca. Trabajó en el año 2002, 2003, me parece, pero de ahí ya no. Pero actualmente viene sorprendiendo a varios usuarios que tienen deudas o que tienen las condiciones irregulares, extorsionándoles, que les den dinero para que lo solucione a nivel de la empresa. Pero eso es completamente falso. La empresa Cera Culiaca nunca pide dinero al usuario en su casa. Todos los pagos que se hacen es en la misma empresa, en la caja de empresa. Y nosotros por cada pago que damos, de inmediato se da un recibo. Nosotros a los trabajadores le tenemos prohibido cobrar en la calle o en el domicilio del usuario. Entonces, el señor se aprovecha de esa condición acá de los usuarios. Yo quisiera que por favor lo firmen muy bien. Que salga la prensa repiéndonos los usuarios de que no se dejen sorprender por este señor. Tiene ya una denuncia policial, una denuncia que está ya en el juez policial. Sería bueno que la señora denuncie, ¿no? Para que se haga efectivo eso. Sí, señor. Sí, señor. De repente, como dice la herramienta de igualdad, se salía en una parte de ahí. Ahí se afunde que van a venir de repente. Sí, doctor. De repente, señor. De ahora, se van a venir a la persona. Sí. No, no, no. De otra cosa se lo va a tragar a la compañía. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.